Fuentes cercanas a Mark Zuckerberg confirman que el fundador de Facebook está formando un grupo que promoverá una reforma migratoria y otras políticas para impulsar la economía de los Estados Unidos y hoy les tengo los detalles. Hola, ¿qué tal amigos? El joven Zuckerberg está por formar este grupo que promoverá muchas cuestiones importantes en la sociedad. Entre ellas está la reforma migratoria y él se unirá con otros ejecutivos importantes como el secretario del expresidente Bill Clinton. Las empresas tecnológicas quieren luchar para conseguir más visas para los trabajadores en su sector y se dice que el interés de Zuckerberg se extiende más allá de las visas, o sea ciudadanía para los inmigrantes que ya viven en los Estados Unidos. El presidente del país, Barack Obama, urge a los legisladores de Washington que pasen la reforma migratoria lo más pronto posible. Así es que si esto sucede, pues compañías como Facebook podrían brindar más trabajos a jóvenes con títulos en tecnología. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Creen que este joven tan influyente de 28 años puede ayudar? Déjenme en los comentarios debajo y claro no olviden regalarnos un like en la página de Facebook de Clevver TV. Desde Hollywood yo soy Vivian Fabiola y nos vemos en el próximo video.